Con relación a la constitución infantil que se pondrá en marcha el próximo jueves aquí en Nagua, en la provincia de Buenos Aires de Sánchez. Saludos, diputados. Bienvenidos una vez más al desahogo de Trevo. Saludos, Francis, Fidias, Rolando y a todos los amables y distinguidos radio oyentes de la región nordeste de nuestro país, que siempre están en sintonía con este espacio. Realmente aquí se goza mucho. Si fuera en televisión dijéramos backstage, fuera de cámara, porque las cosas que se oyen y se ven aquí realmente son increíbles y dignas de gozar. El diputado de entrada, Francis, que hizo, y que aprovechamos para agradecer personalmente, hizo entrega de una serie de electrodomésticos el día del periodista que se rifaron, en donde salieron agraciados hasta de Cabrera, Samaná y gente de Nagua, los comunicadores de Nagua. De manera que le agradecemos ahora públicamente aquí, ya después de haberlo hecho por otros medios. Qué bueno que por lo menos ustedes lo hicieron. ¿Otro no lo han hecho? Hablaron de otro tema. Ah, bueno. Bueno, pero nada, nada, eso lo hacemos de manera espontánea, no por poses, sino por un compromiso que nosotros tenemos con todos y cada uno de los sectores de esta sociedad. Y nada, cada día renovamos ese compromiso, seguiremos estando presente, cuantas veces Dios y las posibilidades así nos permitan. Miren, he querido venir en esta ocasión, tal como decía Fidia, que le dio lectura a la invitación que nosotros le cruzáramos, a todos los medios de comunicación, a todos, porque queremos que estén presentes el próximo jueves a las 10 de la mañana en el CURNA, en donde estaremos desarrollando la puesta en circulación aquí en la provincia de María Trina Sánchez de la Constitución Infantil, el texto constitucional dedicado, dirigido, diseñado directamente a la población infantil en la República Dominicana. Ahí estarán presentes todos los centros educativos de la provincia María Trina Sánchez, públicos y privados. Habrá una delegación que ya ha sido predeterminada en cuanto a la cantidad de los diferentes colegios privados y de las escuelas públicas, de los centros urbanos y de los centros rurales. Este trabajo nosotros lo estamos haciendo conjuntamente como Cámara de Diputados con la Regional de Educación, quien nos está dando un soporte sumamente extraordinario. Nosotros aprovechamos para darle las gracias y reconocer ese aporte que están haciendo con la Cámara de Diputados en bien de la población infantil aquí en la provincia María Trinidad Sánchez. Nosotros pretendemos tener ahí entre 2.500 y 3.000 niños y niñas que van desde tercero hasta sexto curso de la primaria, como anteriormente conocía, ahora es básica, de tercero a cuarto. Y entonces habrá un espectáculo artístico de mucha calidad, con demostraciones artísticas de gente que viene de fuera y otros que son de aquí, de la localidad. Y yo creo que es un evento histórico digno de que la población lo conozca. Y como es un evento que está dirigido principalmente a la niñez, a la niñez de tercero a sexto de básica, nosotros hemos querido de que toda la prensa, todos los medios de comunicación estén presentes para que entonces le lleven a través de su medio de comunicación, principalmente los medios de comunicación televisivos, a aquellas personas adultas que no podrán estar presentes en ese evento. Y entonces desde el seno de su hogar podrán informarse del papel importante que juega la prensa en todo el ámbito de la vida del ser humano, que entonces le lleva, le transporta los acontecimientos en los que los seres humanos no pueden estar presentes en un momento determinado. Por lo que nosotros estamos informándole a toda la población de la provincia de María Trinidad Sánchez de que habrá delegaciones de Cabrera, de Río San Juan, del Factor y el Gran Grueso de aquí, del municipio de Nagua. Habrá transporte garantizado para cada uno de los centros para llevar a esos niños y niñas donde por cada vehículo habrán dos profesores responsables del manejo y el cuido de cada uno de esos infantes. Y aquí habrá la oportunidad de nosotros como sociedad comenzar o seguir creciendo porque nosotros si invertimos en la formación del niño de hoy no tendremos que corregir al hombre del mañana. Y entonces estas son unas ediciones que son ilustradas en donde se ponen lo más importante que pueda asimilar el niño y entonces se le va ilustrando con figuras, con tiras cómicas para que el niño le sea atractivo y así pueda asimilar con mayor facilidad el contenido que están persiguiendo ahora mismo las cámaras de diputados que a través de la constitución los niños aprendan cuáles son sus obligaciones y su prerrogativa, sus derechos y sus deberes, formando niñez desde principio en su formación escolar para que vayan entendiendo a temprana edad cuáles son los deberes y los derechos que tienen que cumplir y disfrutar en esta sociedad. Sobre el tema, buenas. Buenas. Sí. Ahora, Juan, te pido una pregunta al diputado. Sobre el tema, adelante. ¿Qué fue? Centro de rehabilitación. Bueno, eso, más tarde, ya te da una respuesta. No, no, que eso es una institución privada. Nosotros como Estado no tienen nada que ver, mucho menos uno como diputado. ¿Cómo surge la idea de esta constitución infantil? Bueno, es una iniciativa del presidente de la Cámara, del diputado, el presidente, el licenciado Abel Martínez Durán, que concibió, coajó y está materializando esta apuesta en conocimiento y en circulación a nivel de la geografía nacional. Provincia por provincia. Provincia por provincia. Ha estado caminando todo el país de manera presencial y llevándole, entregándole a cada niño y niña un ejemplar de dicha constitución que se la llevará. Y nosotros aquí aprovechamos para su hogar. Y nosotros aprovechamos aquí de que los padres se involucren en sentarse con sus niños y niñas a leerle y a explicarle parte de lo que ellos tal vez no puedan entender en este momento, a pesar de que algo bien ilustrado, diseñado por la licenciada Dulce Vargas, que también acompaña al presidente en todos estos recorridos, en cada una de las provincias. Repetimos, reiteramos, a los padres que se involucren con sus hijos en la lectura y en el conocimiento de este texto constitucional infantil, porque de esta manera nosotros estamos aportando en la construcción de una mejor sociedad en el día de mañana si nuestros hijos e hijas se ponen en condición, en conocimiento de entender cuáles son sus obligaciones en esta sociedad y cuáles son sus derechos que exigir como niñez, como cemento vulnerable de nuestra sociedad. ¡Gracias!